Aníbal Fernández y lo vamos a sumar a este debate que tenemos. ¿Qué tal Aníbal? Buen día. ¿Qué tal Gato? ¿Cómo vamos? Estamos acá debatiendo apasionadamente. Lo mío es muy alcahuete, pero estoy de acuerdo con lo tuyo. ¿Conmigo? Muy alcahuete, pero estoy de acuerdo con lo tuyo. No, no es alcahuete, muy bien. Pero por ejemplo, ¿en qué Aníbal? ¿Que Vidal no es Macri? A ver, separemos las cosas. Vidal es Vidal. Y si tuviera que pasar por arriba de Macri, lo pasa por arriba. Macri no tiene ningún tipo de consideración ni de respeto en términos de liderazgo, porque los liderazgos no piden permiso y este hombre, por más que pida permiso, no va a ser tira de nadie. Ella tampoco lo va a hacer. Simplemente es que hay una vocación muy grande de poder en alguien que no tiene ninguna estructura ni capacidad para hacerlo. Y fue puesta ahí por el dedo de Macri en algún momento y hoy no tendría ningún inconveniente ni empacho en dejarlo colgado de la palmera y jugarla a suerte. Pero en eso no, yo no estoy hablando de eso, Aníbal. Lo que digo yo desde el esquema... Esa que era una fórmula con Urtubey me suena casi risueña. Yo pensaría, qué sé yo, en otra cosa más seria puede ser Freddy Krueger o alguna cosa así. Algo más serio, qué sé yo. Bueno, yo digo las alternativas que por ahí se barajan en algunos laboratorios, ¿no? Sí, no. A ver, a la hora de imaginar posibilidades, hay muchas. Entonces, el pironismo va a tener que darse su análisis, su discusión, siempre pensando, como decía Choca, en la unidad hasta que duela. Lo de Guado es un tipo muy inteligente y la cámpora tiene hombres muy inteligentes y mujeres muy inteligentes que están pensando en las formas de crecer. Bueno, pueden tener posiciones un poquito o cuasi reductibles durante un determinado tiempo, pero en algún momento hay que ponerse en serio porque ya se empieza a ver el disco. Allá seguimos todos corriendo y allá se ve el disco y ya las conclusiones tienen que ser las concretas y las concretas tienen que ser que el pironismo se una de todas las formas posibles. Y no hay nadie que se pueda... Yo creo que últimamente se ha cogido una frase muy idiota que dice, mi límite es fulano. Claro. Esa frase idiota ya va a la basura y empiezan a hablar las cosas serias. Claro. ¿Por qué no nos juntamos con estos tipos? Si alguna vez tuvimos posiciones más o menos cercanas, ¿por qué no volver a tenerlas si estamos los dos convencidos, en una raíz peronista, en que hay que pensar por el otro y no como hace esta derecha corrupta que nos gobierna, en pensar por Macri y los amigos de Macri, Ricos y su familia, nada más? Claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque no se puede perder el objetivo final porque, a ver, se está frente a un esquema de poder fuerte, poder político, mediático, judicial fuerte, que no van a dejar así porque sí el poder. Se está viendo por estos días, Aníbal, lo hablábamos el otro día cuando usted vino al programa, con toda esta causa de D'Alessio, cómo está salpicando y cómo el poder está protegiendo a Stornelli y a los periodistas que están involucrados. Hay una mafia y una mafia que se enquistó en el poder arrancando desde la punta más alta y pasando por personajes menores como Carrió, Oliveto y todos esos que se nutren de los que le sacan información privilegiada, llámese escuchas o cosas por el estilo, para que puedan generar denuncias o cosas, o como dice específicamente este mamarracho de D'Alessio, un servicio de inteligencia pedorro, si los hay, que termina diciendo que Santoro le levanta la nota y algún fiscal la toma de oficio y arranca con un forum shopping superlativo haciendo todo el daño que conocemos. La discusión tiene que estar plantada ahí. ¿Qué Argentina se quiere vivir? Esa no se puede vivir. Y la gente del radicalismo tiene sentido que han tenido ciento y pico de años de vida pregonando lo contrario a lo que está sucediendo, que se corra hacia un lugar donde lo identifique mucho más. Sí. Ahora, eso es lo que duele, que el radicalismo, un partido que representaba la libertad, que representaba el respeto por las instituciones, hoy esté acompañando y se calla la boca frente a esto que está saliendo a la luz, que es todo un sistema de espionaje ilegal del cual algunas de estas personas que usted nombró se servían para armar causas, para armar causas. Pero en todo caso, en todo caso que la sociedad tome cuenta de ello y no del radicalismo que en definitiva tiene muchos hombres y mujeres en todo el país que representan a esa idea responsable y seria del que se rompa pero que no se doble y pensando realmente en que puede existir una Argentina que se merezca que se viva, no esta porquería en la que estamos viviendo que son una manga de rufianes, chorros, pasagorras, haciéndose del poder político para su ventaja. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina también? Porque el viernes, habló el presidente, el viernes dijo hemos logrado la tranquilidad cambiaria y a partir del viernes el riesgo país no para de subir y el dólar se disparó ayer desde el viernes a 43.50, ¿no? Y qué quiere que haga con este hombre si no sabe cuándo es nunca si no entiende nada es el caso más patético de Gardiner no sabe lo que está pasando en el mundo si él no entiende no es un tipo que es conocedor de derechos ni conocedor de la economía ni conocedor de la geopolítica ni conocedor de la historia ni conocedor de lo que significa la Argentina en el mundo nos presentó un modelo en la única condición que teníamos nosotros de ser un generador de servicios de cuarta categoría para ser consumidos por los países centrales mientras él se entregaba de la peor manera y la forma más grosera a los poderes centrales el pensamiento del argentino no pasa ni cerca de este hombre ¿cómo no lo van a retrasar? si sus propios cercanos si le hacen una encuesta en la calle cuando están haciendo algo de gimnasia van a plantear exactamente lo mismo no pueden estar cerca de un tipo que no tiene la más pálida idea de lo que quiere hacer ni a dónde quiere ir y lo que le ofrece a la Argentina lo más malo imposible ahora la verdad y además allá hay por ejemplo como un ministro como Dante Sica que dice ¿no preocupa la suba del dólar? yo no sé la verdad que yo le tengo tanto respeto a Dante porque fue secretario de industria mío cuando yo fuera ministro de producción de Dualde que siempre me gustaría no sacarle de contexto a los términos porque lo conozco y lo conozco demasiado y es un un hombre que se desvela pensando en las pymes pero la verdad que lo que está sucediendo con las pymes es una catástrofe bueno pero está en este gobierno justamente Aníbal claro claro esto es lo que yo no me puedo explicar claro y por respeto y por el cariño que le tengo no se lo pregunto a él ¿qué haces acá? claro es inevitable que uno termine encastrado en las porquerías de esas políticas porque su pensamiento que yo no tengo duda que lo tiene y lo va a seguir teniendo de fortalecer las pymes para que puedan colocar sus productos en cualquier lugar esta suba del dólar que está incentivada por ellos mismos que son los generadores de negocios propios con información privilegiada un descalabro que la Argentina no había visto en mucho tiempo lo que está generando es que encima para tratar de contenerlo de alguna manera termina siendo presión sobre los intereses de la ley líquida y nos encontramos en una situación paupérrima recuerda usted cuando nos decían que porque porque habíamos gastado 600 millones para que todo el pueblo argentino pueda ver el fútbol y otros mil millones 1.600 millones bueno es la misma cantidad de dinero que gastan por día por intereses de la ley líquida y entonces ¿dónde estamos? o sea lo que se gastaba por fútbol para todos en un año es lo que se gasta por día para pagar intereses de la ley líquida de la ley líquida más o menos o sea perdimos el fútbol pero no el gasto no perdimos el gasto nunca si estamos hoy a ver nosotros defendíamos perdimos el hecho de desendeudarse cuando Néstor decía desendeudemos la nación para que podamos hacer con sostenimiento y con consolidación el desendeudamiento de las provincias hay provincias que hoy están pagando 60-70% de tasa de interés y Néstor en aquel momento cuando planteó por primera vez y lo sostuvo Cristina en todo su gobierno la vocación de llevar ese desendeudamiento de las provincias a dos años de gracia y 7% anual 7% anual es decir quién es el que tenía la vocación entonces de salvar a las provincias y a sus pueblos la realidad es que esto es un hinchastre mucha gente me ha consultado cuando arrancaron con los créditos suba le digo por Dios no te metas en eso es lo que es parecido a la resolución 165 del gobierno de la dictadura que nosotros puteábamos en San Cristo tratando de ver cómo hacer para bajar eso porque eso estaba calzado con la inflación y no paraba era un taxi que degollaba de la peor manera un pueblo condenado por las obras que se habían llevado a la práctica bueno los que se animaron y arrancaron con eso y están a los altos con un bizcocho porque no tienen forma de salir de esa situación si es tremendo la sensación de angustia que tiene esa gente bueno comentamos va a ser una reunión amplia en el congreso pero es tremendo ahora Aníbal volviendo a esta podredumbre que sale a la luz de los servicios de inteligencia ilegales montados desde el 2016 donde este Dalesio con periodistas jueces y fiscales articulaban y armaban causas como ellos mismos lo contaban noche mostramos otro de los chats donde Dalesio decía pero se arma esta causa o se desarma depende de lo que vos pongas ¿usted cree que también ellos tuvieron participación en todo el mecanismo de las operaciones sucias que le armaron a usted en plena campaña del 2015? los datos de gente que a uno lo quiere y que participa de cosas parecidas y con conocimiento de la información dicen que a Salerno lo lleva a la casa de una de las integrantes de esta mafia este señor Dalesio y que dos veces fue a la cárcel a hablar con los hermanos Lanata con lo cual yo no lo desconocía ni lo había sentido nombrar no sé si él es pariente a Andrés Dalesio pero estamos hablando de un caballero que no pensaba ni parecido a mí pero era un caballero un señor con mucho prestigio evidentemente ese prestigio ha ido a la basura de parte de los parientes no dice la RALDE hasta parece mentira pero es cosa señalar a que de una sangre pareja sale la cría cambiada Aníbal dos consultas una entonces por lo que estoy escuchando ¿usted cree que Macri no va a ser el candidato del oficialismo? no lo puedo saber no lo puedo saber eso porque los jefes de Macri tienen que tomar la decisión de quién van a acompañar entonces esa posición se tiene que asumir a corto plazo y definir porque el 20 de junio más tardar por ahí días más días menos es el cierre de listas y hasta ahí tenemos tiempo para andar haciendo especulaciones pero la realidad es que hay candidatos que pueden representar el establishment mucho mejor recién hablaban de la baña la baña son desde el punto de vista intelectual al lado de Macri y Churchill por unos tres millones más o menos un tipo de una formación intelectual serio un economista preparado no le tiembla la mano jamás lo va a ver nervioso es un tipo aplomado yo no lo voy a votar no es mi candidato pero digo a la hora de buscar en la Argentina siempre hay un tipo muy serio que en este caso es Roberto los otros candidatos ¿qué nivel puede tener esta mujer que gobierna la provincia de Buenos Aires? si es un cachivache si es de inutilidad absoluta no tiene ninguna formación de nada lo que han hecho es endeudar la provincia hasta las berijas la han puesto en la peor de las condiciones han roto su industria han roto su campo no han hecho gestos de ninguna característica hace 20 meses que no le conceden paritaria a los docentes porque el Focus Group tengo un amigo que está cerca de ese tema y siempre hay datos que aportan el Focus le dicen que es que garpa pelearse con los docentes de la provincia de Buenos Aires es una catástrofe lo que están haciendo y esa es la persona que están eligiendo con nivel para reemplazar al otro que no tiene nivel y defienda los intereses de la Argentina terminamos siendo un país bananero en 3 minutos después de haber asumido antes de la segunda pregunta de Pablo ¿quiénes serían? porque usted dijo depende de lo que decían los jefes de Macri ¿quiénes serían los jefes de Macri? hoy nadie duda que Clarín y Nación son más jefes de la Argentina que el propio presidente yo no tengo ninguna duda de eso son decidores y expresan una voluntad de unas partes del empresariado de los ricos amigos del gobierno porque yo decía que era un gobierno de ricos pero después me terminando cuenta que no que era un gobierno de ricos para amigos de los ricos para amigos de Macri entonces ese gesto es el que muestra quienes son los que realmente mandan en la Argentina y toma las decisiones como dice como dice una persona de la política que no quiero nombrar pero que usted conoce muy bien este no es un capitalismo de amigos es un capitalismo de country sí pero mucho peor todavía a ver cuando uno habla de capitalismo de amigos se supone que lo denominan así porque hay teóricas colaboraciones que son demostrables que no las ha habido durante mucho tiempo en este caso ha sido un negocio preparado para que los amigos se llenen de dinero y muchos de ellos los Caputo los Quintana favoreciéndose con información privilegiada Caputo renunció a la presidencia de Axis el 4 de diciembre del 2015 y el 13 nueve días después con Quintana que estaba si seguía siendo titular de Pegasus titular de Pharmacity terminaron fijando el 50% de los contratos de dólar futuros 50% Quintana tenía comprado 11.480.000 dólares quiere decir que se llevaron 5 palos y medio de un viandazo sin ningún chiste y nadie dijo nada de Caputo tenía más de 750 millones de pesos que le representó el 50% lo han hecho tantas veces como han podido y han hecho negocios con información privilegiada como han podido Noctua que es el fondo común de inversiones que está en el mismo edificio que el JP Morgan hace negocios permanentes con ellos y el negocio se le permitió que tomaran el dólar a 20 mangos y estamos hoy hablando de 42 mangos lo que han hecho estos tipos es hacer pedazos a la Argentina para participación a sus mandantes y esto es el cipadaje no hubiese tenido forma de describirlo el propio Arturo Jaulet el cipadaje más vergonzoso que se pudo haber visto en la historia de los argentinos Aníbal se lo han preguntado muchas veces pero a medida que se acerca la fecha y la decisión en su análisis no el pensamiento de la expresidenta porque se lo deberíamos preguntar a ella pero en su análisis ¿va a ser candidata a Cristina o no? no tengo dudas en mi análisis no tengo dudas porque primero porque viendo todos mis compañeros y los que están cercanos les llevo un campo a todos y además la Argentina entra en un estado de defensa de lo argentino a ultranza un gobierno de salvación nacional que tiene que tener a los hombres y a las mujeres con estatura y no hay mucha capacidad para poder aprender Cristina en esto no solamente es una estadista al lado de todos estos personajes de leyenda que estamos observando todos los días sino que además es la única que tiene la estatura para poder sentarse y discutir con los factores de poder del mundo lo que va a ser la discusión inmediata porque yo les contaba se vencen 56.700 millones de dólares en los primeros cuatro años que hay que armar un rollover casi a las carreras y que tiene que ser un presidente creíble irrespetado en el exterior y eso no es muy fácil de verlo si uno piensa que el ministro de economía es dos jóvenes que es el señor prácticamente imperceptible es nimia su participación en la economía y lo deben mirar como un chepibe en los centros de poder o en los organismos multilaterales de crédito lógicamente tienen que estar buscando y pensando en hombres y mujeres denostados de haber porque los denostaron no tienen razón en lo que dicen solamente los denostaron para que se hagan cargo de la cosa pública porque esto ya está claro que explotan mil pedazos a corto plazo y va a ser candidato a concejal en pinamar cuente eso voy a ser primer candidato a concejal en pinamar acompañando un lujo que me puedo dar después de haber jugado en todos los puestos alguna vez fui arquero otra vez jugo y dirigiero otra vez volante por derecha hoy me toca jugar de concejal y estoy contentísimo contentísimo y va a ser campaña ahí en pinamar ya hice estuve todo el fin de semana pasado caminando como un loco como me gustan hacer las cosas a mí y ahora está Horacio trabajando solo porque bueno desgraciadamente yo también tengo que venirme al estudio porque tengo que pedir no puedo quedarme quieto va en el tren porque se escucha el tren ahí no voy en el auto ah estaba al lado no ya sé pero se escuchaba el tren ahí ahí en pinamar está la joven promesa pro Martín César que le estaba haciendo muy bien parece sí me crucé con él me crucé con él hace muy poco y tuve un gesto muy bueno que yo lo festejé porque fui a una radio y él estaba antes que yo con los cuales estaba esperando para entrar mientras él estaba hablando entonces me dijeron que yo ya estaba esperando nadie creía que yo iba a ir a ese lugar esas cosas que suelen suceder sin sentido y él lo que dijo es que le gustaba que se ponía contento que quería que subía el nivel del debate que eso me parece saludable que esa es la forma con la que se tome totalmente la forma de discutir la política en los distritos a ver el 101 de la constitución dice que el jefe de gabinete de ministros es el encargado de la administración general del país estuve 2009 2010 2011 y 2015 cuatro años manejé el presupuesto nacional ahora voy a manejar un presupuesto que cabe en la palma de la mano ayudando a un muy buen candidato intendente Horacio es un médico muy reconocido en Pinamar y muy respetado por la tarea que él hace todos los días en donde privilegia esa capacidad que tiene de poder curar y no de cobrar y a mí me satisface alguien a quien conozco hace muchísimos años porque fue médico en Quilmes así que lo voy a acompañar con mucho gusto y ayudar al peronismo pinamarense a ponerse de pie y dar la batalla de ganas bueno Aníbal como siempre un gusto un abrazo grande un abrazo grande hasta luego Aníbal Fernández como siempre picante pero como siempre muy cercano los análisis a la realidad ¿por qué me mira? te miro te miro nada más y va y escuchaste si le dio la razón a usted y va a ser candidato a concejal en Pinamar yo digo esa es la la vocación política también me dio la razón a mí esa es la vocación política esa es la vocación política eso es tener vocación política y militancia y militancia porque la verdad que como él dijo pues recorrió todos los cargos estuvo en todos los cargos estuvo en lo más alto que puede ser que es la la jefatura de gabinete bueno por las operaciones que le armaron le vedaron la llegada a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por sucias operaciones que se supo fueron mentiras y ahora salen a la luz como se orquestaron como se organizaron con un objetivo político pero ahí está el el dirigente político que siente la política como una vocación ¿no? que lo puede llevar acompañar un proyecto en una como concejal en Pinamar bueno 925 es